El candidato Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales en Panamá con un 33%, superando solo por dos puntos sobre el candidato de derecha Rómulo Rouges. Detalles en el siguiente reporte a cargo de María Esther Ordóñez. El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó este domingo las elecciones presidenciales en Panamá. El anuncio fue dado por el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Arauz. El gane de Cortizo fue por una estrecha ventaja de dos puntos sobre el candidato de derecha Rómulo Rouges. A través de una llamada telefónica Arauz le dijo a Cortizo que era el virtual triunfador al cargo de presidente de la República para el quinquenio 2019-2024. Siendo que hay una tendencia que se mantiene estable, consideramos necesario anunciarle al país que procederemos a hacer la llamada oficial. Buenas noches. Buenas noches. Hablo con el señor Laurentino Cortizo. Habla con Mito Cortizo, magistrado. Le habla el magistrado Heriberto Arauz, presidente del Tribunal Electoral, en compañía de mis colegas magistrados Eduardo Valdés Coferi, y del magistrado Alfredo Juncá, y en presencia de observadores tanto nacionales como internacionales, delegados electorales, representantes de medios de comunicación, público en general desde la sede del Tribunal Electoral, para anunciarle de manera extraoficial que usted, de acuerdo al sistema extraoficial de resultados del Tribunal Electoral, es el virtual triunfador al cargo de presidente de la República para el quinquenio 2019-2024. Muchas gracias, magistrado presidente, muchas gracias, con humildad, recibo el anuncio, un anuncio que es importante para el país, un anuncio de gran responsabilidad, donde estoy yo preparado con un equipo para asumir la rienda de este país a partir del 1 de julio de este año. Con más del 95% de las mesas escrutadas, Cortizo obtuvo el 33% de los votos, seguido de Rómulo Rux, con 31%. Una vez se dieron los resultados, el presidente electo agradeció el apoyo de los panameños. En tercer lugar de la contienda electoral, con 19,7% de los votos, quedó el candidato independiente Ricardo Lombana. Gracias a mi equipo de campaña, a todos, a cada uno de ustedes, me llenan de orgullo, han hecho una campaña bonita, alegre, organizada, comística. Nito, como se le conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio, que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos. Este domingo, en cambio, suavizó su postura y dijo, nos guste o no nos guste, es un tratado que tenemos que respetar los panameños. A su vez, aprovechó para manifestar que Washington es el principal socio de Panamá. La jornada electoral convocó a más de 2,7 millones de panameños para designar al nuevo presidente y al vicepresidente de la República. Asimismo, la población eligió 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 679 representantes de corregimientos y 9 concejales, todos con su respectivo suplente. María Esther Ordúñez, Acción 10.